Yo presenté mi renuncia hace unos días al Ministro Rossi para que la elevara obviamente al Presidente Tabaré y bueno, estoy esperando que me sea aceptada. ¿Es inminente su salida entonces? Sí, yo lo tenía pensado, el trabajo este desgasta y te pasa factura al físico y a la salud en primer lugar y también al descuido de la familia y tenía un plan de vida de cambiar. Lo hubiera hecho por ahí por mediados de julio pero proseguí un poco más y ahora le pedí para irme con él y bueno, estoy esperando que me lo confirme. ¿No tiene relación al cambio, digamos, en el país a partir de las elecciones? No, no, yo le ofrecí mi apoyo al Director Vocal, ayer también al Ministro Electo y antes al Ministro Rossi para seguir colaborando en lo que fuera pero no con la carga horaria que implica tomarse en serio la Presidencia. Entonces, no, no, el apoyo va a estar. Tengo mucha experiencia, muchos vínculos con cosas que en el exterior que pueden ser útiles en su momento y están ofrecidos los servicios para trabajar en eso. Gracias. 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 Gracias.